Si ahora da igual, ahora sí que es justo con el disco Es que antes no se podía Porque si no es por disco, cuando cango de ventana A la intro, al intro No me oyes, no veo a ti Pero con disco sí ¡Qué calor! Y me marca 22 grados nublado Y estoy aquí tostada ¡Entreídos! ¡Holís! ¡Muy buenas, queridos Atamontes! ¡Sacimiento de Horizonte! ¡Vamos a jugar a Fall Guys! ¡Tempura 4! ¡Con Manu Da! ¡Que todo lo da! ¡Muy loco! Pues ya está, ya le puedes dar si quieres ¡Curre! ¡Ese chip y chusco! ¡Así después me... ¡El chipazo! Me llena la tienda, todos miran la tienda ¡Ay no! Se me ha olvidado Lo que le he dado se me queda cargando ¡No, no, no, no! ¡Pum, pam, pum! ¡Toma la casita! ¡Sí! En realidad Ha sido el segundo Ángelo No hemos visto la tienda de Fortnite Es que a mí me pone ya en Fall Guys Que lo tengo todo ya ¡Hacen a promo! A mí me pone ¡Ya lo tienes, ya lo tienes! ¡Ya lo tienes, ya lo tienes! ¡Está jugando al Outlast! Estos son para valientes guerreros El juego ese, eh Yo lo jugué media hora Y lo borré Lo desinstale Me quedé traumada Es verdad Ha sido el único juego Que he jugado Y nunca me he pasado El Outlast No puedo Me da mucho miedo Es un juego que no te explican Dónde tienes que ir, ¿sabes? Entonces Te tienes que buscar tú las castañas Oye, que te ha tocado a todas las pilas Para la puta cámara Que no lo ven na Yo tengo la cámara Ya ¡Ya! ¡Tocío! ¡Seguro! Ni encima a la primera persona También influye eso, eh Iba súper despacito Pero que no puedo ir a con la primera persona ya ¡Ay! ¡Qué mal me ha dado! Me he querido colocar ya Nooo Hoy no hay Chochima Chochima lo voy a dejar ya para el domingo Que me quedan a hacer secundaria No son tan importantes ya Como lo que has visto, Herrera Porque tú has visto lo que es la trama principal Y los relatos de los personajes Que están en la trama principal Como a... A Yuna A Yuriko A Arnold el zanahorio Masako la Kebasako A Sansushikawa Son personajes A Kenji El... El borrachío de Sake Lo que me queda por hacer básicamente son secundarias Que algunas creo que te duran dos minutos Eso sí Todas las secundarias La otra vez que lo hice Que lo hice en un directo No lo voy a hacer otra vez Ni de coña Me tiré seis horas y media Hice todas las secundarias Todas En un directo Así que lo que haré el próximo día Haré cuatro horas Y el otro directo Pues lo que reste Dos horas O lo que carajo tarde Y ya está Si lo quieres ver en buena calidad Si tienes YouTube En tu tele En el salón Te dejo ahí las redes de YouTube Está subido el Days Gone En buena calidad En 2k Y se ve que te cagas Y el Sushima lo estoy subiendo también Vas a notar una diferencia muy grande De Twitch a YouTube Porque en Twitch es al 1080p Está borracho Está borracho Bueno, también podría jugar mañana a Sushima Jugar mañana a Sushima A la secundaria ¿Mañana qué es? ¿Miercoles? ¿O hoy es miércoles? ¿Hoy qué día es? No me acuerdo Hoy es miércoles Jueves mañana Jueves mañana Ah, voy a Jueves mañana Ah, mañana es jueves Ah, mañana es jueves Ah, mañana es jueves Podría jugar mañana a Sushima Y el viernes a Sushima También podría hacerlo Y luego jugar el domingo a Sushima Y a terminar la secundaria Y empezaría con Con el Spiderman Con el Spiderman Me quiero pasar el Spiderman Y me quiero pasar el Morales Porque a finales de este año Sale el Spiderman 2 Que lo vamos a jugar el día de lanzamiento Así que para tenerlo mente fresca Hoy está de verde Verdecita, color esperanza Como tu color De tu nombre Ese es el verdecito Hace mucho calor, tío ¿Qué? Es que te quiero Ayer Estuve jugando al Sushima Con la ventana cerrada Hoy me la abierto Porque te juro que estoy Cocía Sí, Cocía Y no marca una temperatura Que digas Ay, la viste ¿Qué? ¿Cuánto calor? Me marca Con el Conlada Mayormente nublado 22 grados Humedad 50% Es que dan lluvias Hoy, el jueves El viernes El sábado El domingo Y el lunes Marca un 40% de humedad Pero no marca El símbolo de la lluvia No lo sé Como va actualizando La mierda esta No sé cómo la ran Que lo que podemos hacer Si te apetece Como hasta las 7 Si queréis Estamos 3 horas Jugando aquí Con los amigos Como he puesto en el directo Y la última hora Jugamos con todo el mundo En creadores Para probar cositas Hostia Herrera ¿Tú tienes la Play Presente? La tele no se escucha ¿El qué? La tele no se escucha ¿No? No, yo te escucho solo a ti Te escucho bien Solo a ti Solo a ti Sonido limpio Es que no te Tengo el sonido Por la tele Como a ti Me da igual De Fortnite Y me gusta Tener los auriculares Otro auricular Después de ver Y tal Es que se acostumbra A jugar con los cascos Que tengo las orejas Muy sensibles Solo tener una oreja Ahí dentro ¿Sabes? Me molesta Pero los que le quedo No son de eso Que se me quedan ¿No? No, no Pero a mí De casquitos De cualquier tamaño Me molesta Digo Que Me molesta Me molesta Me molesta Todo me molesta No, no, no 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 Esa han tirado Vaya Quítate de medio Alcachofa Buah A continuador A continuador A continuador Este Tulo Como mola Se merece Una promo Buah Y dice Hola ¿Cómo estás? Bien Acabo de empezar Tulo La partidita Luego en la última hora Pues si os queréis unir Vamos a estar tres horas Jugando Con amigos Aquí en parejas O en escuadrones Y la última hora Vamos a dar a creadores Si os queréis unir Sois bienvenidos Si queréis darle Alphalgeist A partidas creadas O si os podéis meter La última hora Del directo ¿Tú qué tal estás Tulo? ¿Qué tal andas? Ahora me hice Con las dos piernas ¿Qué tal andas? Tulo Yo estoy con la botella De agua Y con un vaso De Coca-Cola Vaya mezcla Porque no me podía tomar La Coca-Cola Para comer Y dar a comprar Rápido Y No consigo Coca-Cola Dice yo confío Que gana Viste partida No Porque ganemos Yo creo que ganemos Cuatro Y soy feliz No pido más O dos Tampoco Mira Dos o cuatro Que sea par Me viene bien Cosas de Maniética Me gusta hacer Vídeos de Dos victorias De dos victorias Rápido Dos cuatro Vamos Vamos Esta es la primera partida Y vamos por la ronda cuatro Si pasamos esto Yo creo que llegamos A la primerita final Vaya chúfame ya en la águila Que caerás Que hija de fruta La águila La águila Los reflejos Los reflejos Va, va, va Dejadme ahí Que sigue Y vas a quedar Vas a quedar El último ahí ¿Eh? Nah Me ha dado una fruta Y me ha movido Me había quedado ahí Tan enganchado Me ha movido Pero yo creo que ha caído Antes Gente No Me ha pegado una puta Me ha pegado así Una fruta Como tal Y me ha dejado en el Y a mí es que me han dejado En el borde No han podido controlar ¿Cuántos puntos tenemos? 124 No están sumando ¿No? Lo queda así No suman 112 105 Lo suma el primero ¿Qué es? Uff Me había quedado ahí Enganchado Que si No me da la fruta Esa Me ha quedado la pasta Bien enganchado No me traigo Al final Deberías Deberías Al final Y la final De la Champions A golpe De crack Os seguiremos En la Bicotoria Lo veremos Confirazado Uy que no he puesto música A ver Ya está 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 Al Al Pabrón Cabrón Uy Ten cuidado Que así Te la agarra De ella Que pesado Uy Que pesado Esqueleto No me da la agarra No me da la agarra Estaba pegando aquí Falta 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 caballero Falta A cerca esta, no? Si Joder Pau Primero partido, primera mitotoria Toma ya Ahí vamos al chat Para vosotros Jugadores Pero que ha pasado Que ha pasado que los mancos Manuda y Marta han ganado Y su bicotoria se han llevado Pim, pam, pum, toma la casita Bicotoria 1 Imagina el corona 0 A ver ¿Me dan corona o no me dan corona? Esa toma petuda está, eh Ya está Oh, sí me dan corona Oles Qué onda Qué una coronita Que me quedan tres fragmentos para la corona Yo acababa de empezar A ver Que no hemos mirado lo que había en la tienda Pero vamos, ya nos ha puesto que ya lo tienes Lo que no sea de pago Míralo Hola Ya lo tienes Soy nuevo en Fall Guys Caparros Claro que sí ¿Estás ya? Hemos ganado la primera partida Hoy hemos empezado Wow ¿Qué te parece, Kenshi? Estar tres horas Bueno Las primeras tres horas Pensábamos jugar en equipo Con amigos Y la última hora Jugar en creadores ¿Cómo lo ves? A mí se me ha quedado guajado la mierda esta de la tienda Me parece bien guay No me funciona No sé si se mete Machu Belén que se iba a meter también No sé si se... Bueno, bueno, bueno Si antes de la 6 vemos que ya está un poco enganchado Si, si te queréis un poco antes Porque ya estamos sobrados de microtorea Vamos No hay problema ¿Vamos la skin con la que te desvelaste? Vamos con la skin con la que te desvelaste ¿Cuál? Espera, no caigo ahora ¿Con la que te desvelaste? Una de miedo, ¿no? La de Kai Díaz Yo tengo esa Yo tengo ese traje Kai Díaz ¿Tú tienes la de Kai Díaz? No sé, la mismo ni yo no se conseguía eso La que vimos en Twitch en Drops Esta es que me acuerdo yo de la skin Me acuerdo del día ese Que estuvimos Esa que lleva puesto, ¿eh? Sí La que estuvimos en el Discord Con Icar, con Kenshi Con Jorge Belén Para la skin que deban Kai Díaz Busca la K de Kilo Kai Díaz ¿Qué memoria tiene Kenshi, madre mía? Yo me acuerdo de ese día Pero no me acuerdo de De la skin que daban ya Creo que me la puse una vez Para ganar y ya está, ¿eh? A ver Si, 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 si Cada día Tres horas Normal Y Voy a poner Una Hora ¿No conoces su juego? Es Gears of War De los mejores juegos que ocurren Está algo como si fuera que te estoy viendo Pues te digo que yo he jugado Al Gears of War Es el que En la D60 Lo jugué yo con mi hermano A dos jugadores Y lo único que recuerdo De los juegos Que nos trago un bicho Una especie como de ballena Un monstruo Y dentro del cuerpo Del monstruo ese Estábamos batallando Disparando a los enemigos Es el único que recuerdo Creo que era ese juego El Gears of War Es el de los ceporros, ¿no? Si, un chico masado, si Es el de los pies Que me lo compre yo también Yo tuve Cuando tenía La única consola que tenía De Microsoft La D60 Y jugué ese juego Que acabas de decir Y al Bueno, al D.Rage Envía a mi hermano A jugar Yo no me atreví a jugarlo Porque salían payasos Y me daba miedo Pues yo tenía Multiplayers De duelo Yo no sabía eso Si, voy a jugar En pantalla partida Voy a jugar en local En pareja En historia No, pero digo En contra gente Tenía duelo Tenía duelo A mi eso no A mi eso no A mi me gustaba A mi me gustaba A mi me gustaba A la historia Jugar ahí con mi hermano En modo historia Me gustaba La metradita Reventaba A mi me gustaba Mucho de la lucharte Que jugábamos tú y yo En cooperativo Con tres personas Eso me lo pasaba Yo muy bien Cuando jugábamos En aplastante Que era muy difícil Pero molaba Molaba En el 3 Tres bichos esos Uno con la metralladora ligera Otro con ¿Cómo se llamaba? Esas como Que eran como bombas Que trazaban unas cosas Y explotaban Un montón de cosas Que era muy Jodio esquivar eso ¿Bomba de racimo? ¿Bomba de racimo? No, era La tabla Bomba de racimo Me suena mucho eso Bomba de racimo De especial A mi también Pero eso tenía De especial Sí Pero que los rivales Tenían eso Cada uno tenía una habilidad Y si matabas A esos tres bichos Se saltaba el tesoro O sea Esa no lo dieron Por pesado O sea Era muy complicado Llegar hasta allí Muy complicado Creo que A uno de los dos Nos lo dio primero El trojo Bueno El tesoro Y al otro no Porque estaba medio bugeado Era muy jodido Pero después Porísimo Todavía No lo digo Sí Eso era en el tres ¿No? En el cuatro Lo que quedaron Pusieron solo De supervivencia Yo creo que Lo del monasterio Yo juraría Que era Yo juraría Que era el dos Lo del monasterio En cooperativo No era el Y en el dos En el dos Yo también En el Yo no recuerdo Cooperativo De De historia Pero no recuerdo Cooperativo En el cuatro No, no En el cuatro Ya no hay tu tía Pusieron su Provivencia Sí, sí Se dijeron Que iba a poner Cooperativo Y ahí se quedó Sí Pusieron Una foto Con un mapa Con fecha De todo Acentraciones Y ponía Aquí sale Historia Aquí sale El DLC Aquí sale El cooperativo Y no pasó Mucho juego Y tu gente Dicen El otro día Leí que está en peligro El otro día El otro día El otro día Lavo ese No sé El otro El del Joel No, no, no Solo dice La prensa Solo dice La prensa No hagas ni caso Se lo dice la prensa Las ganas que tengan Que fracasen Es lo que le pasa Lo que a alguien leí Por ahí Que se rumorea Que mejor No, es humo Solo el Digon 2 Es humo Que se basan Que se basan Con las noticias Diciendo Pero es todo humo No va a haber Digon 2 Al menos por ahora Ni está en desarrollo Ni nada El director se fue De Sony De hecho El director de Digon 2 Bueno Para saber Se va el director De nuevo Ya, pero que Sony ha dicho Que no hay ningún No está desarrollando Ningún Digon 2 Están haciendo Ben Studio Una IP nueva De un juego No sé Es que han dicho También otro Basado en el mundo Del universo Del Digon Pero no es el Digon Es otra cosa Un multijugador Ya se verá Lo que es Ya se verá Y el de Twitch Se sabe algo Si se va a hacer El de Twitch Se han confirmado Que van a hacer Remake El de Make Pero que sí Lo confirmaron Así que han de echar Que lo sepa Fonso Tú sabes Yo creo que El remake del 3 Está claro Pero de los otros dos Antes yo No sé Tú eres muy buena Fonso Acabamos de ganar La primera partida Y estamos jugando La segunda hora En el cuadrone Una pregunta Fonso Tú sabes si Han confirmado Remake Del The Witcher Porque yo he escuchado Que van a hacer Un The Witcher 3 Un remake Pero el The Witcher 2 Y el The Witcher 1 Lo van a hacer En remake O eso no se sabe ¿Alguien lo sabe? Del chat Yo me vi el otro día Que había venido 50 millones de Es que yo El The Witcher 3 Estoy segura Que sí Se lo han confirmado Creo que tardará Claro Porque lo dijeron Este año Pero los dos Anteriores No recuerdo Tío También dijeron Que iban a sacar Un The Witcher Basado en otro personaje Que no sé Que era el de Rivia Antes de anunciar El remake O sea Han dicho muchas cosas No saben nada Hasta a mi me suena Lo del remake Del 3 Pero los anteriores Estoy ahora mismo Ah Un bracito De los otros Ahora mismo Estoy en blanco Lo que estoy segura Que los futuros juegos Del CD Projekt Red Van a estar doblados Y eso mola un montón Tío Porque ha salido El Cyberpunk ya doblado Yo creo que los Siguientes van a estar Ya doblados Los mismos juegos Del The Witcher Doblados Y eso mola El Witcher con todo El texto que tiene Que la puede Vale Por eso queda agradecer Y ahora Porque hay un parche En el antiguo En el que tenemos Tú y yo Le puedes poner La letra súper grande No es como antes Que era la letra Muy pequeñita Dice Yo tengo ganas De hacer así nuevo Es que han dicho Que dura aproximadamente Haciendo solo historia Unas 15 horas Que va a ser el cortito Y te va a valer Unos 50 euros No va a ser De estar ahí Farmeando 40 horas Subiendo de nivel Eso mola A mí eso Que no te vas a estar Farmeando Me gusta Yo el que tengo ganas De jugar al japonés A las sencillas ¿Y? A ver si me dijeron Para ese tiempo ¿Cuándo fue? Por lo cual Lo dijeron Lo dijeron El otro día A las fechas Pero no va a volver Este año sale Sí, pero para sobre Sistiembre era Por ahí, por ahí Sí Yo tengo ganas De jugar al japonés Que se llama Assassin Red Creo que se llama Creo que es el Red El japonés Que se llama Red Y sale en 2024 Pues un besazo, Fonso Y a pasarlo bien Y si estás currando Pues se te pasa rápido El curro Un besazo Muchas gracias Por pasarte No sé No sé El samurai Vos No ha muerto El random Tío Se ha caído solo ¿Qué? No lo sé Porque tío Estaba ahí No había nadie Pues a disfrutar del día Fonso Lindo día Amigo Qué hijo de puta Uy, mira Tenemos aquí al Robin Hood Este traje lo tengo Y tenía otro Con el color rojo En vez de verde Se puede remontar Si no morimos Si no morimos Podemos remontar Estamos a un punto solo ¿Hace mucho paso eso? ¿Hace mucho paso eso? ¿Hace años? ¿O desde hace cuánto ha sido? Hace cinco años ¿Y cómo lo lleva? No me lo puedo ni imaginar Fonso Así se cae ya El pavo ese Tío Que Si no me lo que mata Muy buena Neval ¿Qué tal? Ay, que me mata Me tienes que decir felicidades Por las diez personas Porque luego me ven diez Los otros Ya pienso y son voto ¿Qué? Bien, soy lusado guerrero Con mucho ánimo Tío Mucha fuerza Me queda todo Todo congelado No sé qué decir Es que no me puedo imaginar ¿Qué es eso, tío? A un punto, tío Voy a aguantar Los otros Un punto La madre Que le parió Puto Bueno Hay esperanza Ahora yo creo que remontamos Ha muerto gente Hay que se me cae la Mira Hemos pasado Sí, sí Lo he dicho Vamos un momento Mi hermano tuvo un quad también Pero lo vendió También tuvo una moto Creo que la ha vendido La moto La tiene Taco en el coche Esperamos Que da igual el vehículo El accidente lo puedes tener Con cualquier cosa Mira, ha habido gente Que va con bicicleta Y le he dado con el coche Y se ha quedado paralítico O sea, es que no se pueden ni mover Lo que va borracho Y se estrella contra ti Siempre El que no ha hecho nada Es el que sufre El que le pasa Luego las cosas Yo veo cuando veo la noticia Y veo un accidente El que es el que ha sido El borracho La borracha Que se ha estrella El otro La otra persona Ha muerto Y el que estaba Bebido o bebía Es la que ha sobrevivido Siempre, siempre Siempre que lo veo Pasa eso Y si espera palmar Que no va borracho Sí O también pues un accidente De que se te estropea algo Y se te rompa algo Y se estrella O por algún gilipollas O una gilipollas Si esta vida es así Y está ahí tienes El caso de Ortera Cano Pues ahora mismo No sé qué le pasó al hombre Es de los Eso de los No se voy a meter la pata ¿El de los toreros? ¿O me estoy liando yo? El de los toreros no El torero Pero si Es ese no ¿El de la Rocío? Curado Pues yo Yo sé qué le pasó Que no me acuerdo Pues se iba a borrar Y se llevó a uno Se metió del morro Contra otro coche Y murió el hombre Y él pues Y no está en la casa De nada Estuvo Pero no Casi la vida Un día estás aquí Y un día Ya no eres nada El destino El destino Ahora te leonera Que ahora si no me Me caigo El hombre lleva Una furgonetilla De esta Pequeña Y eso Yo que sé Yo había pensado Accidente Amigo A lo mejor Le ha pegado Una cornamenta A un toro Y la ha dejado ahí No se puede Ni mover Yo me acuerdo El actor de Superman Que se cayó De un caballo El primer Superman Y se quedó El pobre paralítico Se cayó Del caballo El pobre Un aplauso A Kenshi Que ha hecho Penshi A Kenshi Que ha hecho Pero es de Penshi O de Coca-Cola Yo siempre que me acuerdo De Kenshi Me acuerdo de Sé que él lo dice Por el Mortal Kombat Pero yo siempre pienso Kenshi del Samurai Kenshi El guerrero Samurai Ay esta de final Que me estás contando Y con el Lando Final de la Champions Basketball Dice No conozco al Samurai No mames No conoces a Runori Kenshi No te creo Kenshi Y para poner su nombre Real Dijo Herrera Y para poner su nombre real Dijo Herrera Y para poner su nombre real Y para poner su nombre real Y para poner su nombre A vivo Y para que el Nome Algo Y para hacer su nombre Y para mejor ¡A mismo No! Tiene Que No su nombre Tiene que Tiene que Tiene que Tiene que No su nombre Como Y para Eso ¡Vamos! ¡Dos canestas que llevo! ¡No! ¡Llevo a la dorada! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No! ¡Es que no la mete la dorada! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Estú pelado! ¡Corre! 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 ¡Corre, que le tengo rondo! ¡Ya he soltado a Casey! ¡Corre, que le tengo rondo! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Lo ha metido en Casey! ¡Tanato! ¡Qué intenso! ¡Doblete y dos seguidas! ¡Dos partidos y dos seguidas! ¡Eh, Tuló! ¿Has visto? ¡Dos partidos y dos bicotórias! ¡Tanato! ¡Costó, joder! ¡Ya estaba agarrando el que estaba detrás tuya! ¡Pero que ha pasado! ¡Que ha pasado! ¡Que ha pasado! ¡Que los mancos en secas y manuda! ¡Pues muy bien! ¡Estoy muy contenta! ¡Que acabo de empezar a jugar! ¡Y mira! ¡Dos partidos y dos bicotórias! ¡Vamos! ¡Vamos a apuntar! ¡Que llevamos dos bicotórias! ¡Mierda! ¡Ya está! ¡Dos bicotórias! ¡Manda corona! ¡No, no! ¡Que te la han dado antes! ¡Ya! ¡Jate! ¡Uy! ¡Por 8! ¡Ya está! ¡Aplausos! ¡Yo me he quedado a 1 o 1 punto! ¡Para hacerme gole! ¡Que hemos ganado con un Ratman, eh! ¡Ujú! ¡Venga, otra skin, Kenshi! O Manu, decir alguna ¡Esta ya ha hecho su labor! No, da igual ¡Que diga Kenshi! No, Kenshi, piensa ¡Di un traje! ¡Que podamos ser de todo! ¡De obreros! ¡Hay que ser obrero! ¡Serás más obrero! ¡Ponte un casco de obreros! Yo es que no sé, ahora mismo... ¡Se llama albañil obrero! ¡Se llama albañil obrero! ¡Se llama albañil obrero! ¡Ah, vale! Yo me cojo el obrero El albañil que se lo cojo a otro Sí Hay dos skins, luego obrero Yo me he puesto este A ver... Hay uno allí Tiene parte de abajo albañil Hay que ser obrero Hay que ser obrero La 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 El obrero oscuro Como tú no hay ninguno Toco los calzoncillos siempre de corazón Toco los calzoncillos siempre de corazón No me los quito ni para cagar ¡Ay, la virgen! ¡Ah! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Cómo un buen obrero! Martita Verdecita Corazón Verde Sabrosona ¿De dónde sacáis los corazones de colores, tío? Yo flipo ¿Cómo hacéis esas cosas? Yo no sé Acá no hay unos iconos de corazones de colores Hacéis magia negra ¿Hackeáis el PC? ¿El qué? Se han puesto un corazoncito verde Yo no sé cómo hacen esas cosas No sé Yo creo que me sale un corazón aquí De estos raros Pues eso será más abajo A mí me sale morado Pero no me salen esos colores A lo mejor es con los del que tú tengas de nombre ¿Por qué le has puesto? No, no, es un corazón de icono O sea, que esos son únicos Espera, si lo estoy viendo, si lo estoy viendo ¡Alturro! ¡Mira, mira! ¡Hostias! ¡Ha sacado la artillería pesada, Tulo! ¿De dónde hacéis esas cosas? Más abajo Si os queréis animar luego cuando pasen un par de horas Os queréis meter a jugar al creativo Pues bienvenidos hoy ¡No! Me ha hecho pupa ¡Qué cabezona, eh! Por mis santas narices tengo que pasar por el medio ¡Vamos! ¡Qué guay al viento! ¿Quién va a ver al cine en la película de Spiderman? ¡Que levante la mano! Yo, yo voy a verla ¿No os gusta el Spider-Man? El multiverso y esas cosas El mundo de Spider-Man nos mola Yo estoy Tengo muchas ganas de verla El Tulo es hacker Tú también, ¿no? Yo no Yo sí, pero Yo no, espero a que salga En Cuevana A mí es que Me sale gratis Con unas entradas que tenía de la Coca-Cola Es una promoción que había Me sale free la entrada Entonces real tiene Es free No hay que gastar dólares Spiderman A ver, a ver si hay Mira que es popular Pero el Snapchat nunca se sabe Filtro de Spider-Man Si no hay de V y no De Venom Que también hay Spiderman Que me han puesto el filtro de Spiderman Pide el cerdo Spide el cerdo De Venom De Venom me suena mucho también Y ya ya Tío El random El random Nacho Cole Anda coño de esta, a ver. Ah no, a ver este. Es que hay más, estoy probando. Uy, qué cabezón este, ¿no? Bueno, el más curra es este. Este se ve los ojos. A ver este, el más guapo es este. ¡Ay! ¡Coño! Ya, pero se ve el cuello, cosa más rara. ¿Y si pongo Venom? Pongo Venom y me sale el Joker. Ah, pero hay uno del Venom también por ahí, ¿eh? Es un juego. Dice, yo soy el random, eso cantaba. Anda. Llevalo, que estás aquí camuflado. El random es bueno, ¿eh? Ha hecho pole. Oh, el random lo retido, es un manco. Amorito. Vale, vale. ¿Qué le cojo el culo a Casey? ¿Qué le cojo el culate? ¿Qué le cojo el culate? Podrías correr, pero no saltar, que sí. Eres mío. Eres mío. Cole, 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 cole. Cole, 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 cole. Cole, 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 cole. Esperamos el ventilador pegado en el culo, ¿eh? Eh, eh. ¡Oigo! ¿Qué ha pasado? ¡Oigo! Pero si... ¿Quién queda vivo aparte de nosotros y Manu? Esa, más tú, Manu. Uno de las vuestras. ¡No! Ahí voy. Vamos a intentar agarrarlo. Al random, al random. Vamos a intentar agarrarlo. Ya no lo pillas, ya no. ¿Qué no? A verás. Aquí, Turbo 3000. Vaya. Vaya. No se va. Vaya. ¿Cómo corre el cabrón? ¡So! ¡Ay, que le pillo! ¡Ay, que le pillo! ¡Ay, que le pillo! No tengo ni a mi cerca. Y el ventón está bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ata tuya! ¡Muérete, cabrón! ¡Sí! Cuando acabe la partida, te pongo el cerdo, ¿vale? ¡Spider Pig! A ver si está el Spider Pig. ¡Ay, que pedo! No hay un Spider Cerdo. Pues... ¡Hostias! Hay uno de cerdo que da grima. Luego lo postias. Hay una cara de cerdo. ¡Qué flipas! Luego la pongo. Y encima creo que te ponen calvo. Paggy. Paggy Wiggy pone. ¡Pásate al lado oscuro! ¡Hostias! ¡Ay, la canción de los rinos! ¡Se viene! ¡Vaya! ¡Estás cagao! ¡Estás cagao! ¡Estás cagao! Estoy sin moverme, ¿eh? ¡No me he movido todavía! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora me caga yo! Quizá a mí no me hace falta que me pongan calvo. ¡Somos todos de ti! ¡Calvo! ¡Que viene a por mí! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Oigo! Estaba escribiendo lo de la flauta. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Muy buenas! ¡Emanuel Sabrosón! ¿Cómo estás, guapetón? Cuando quede la última hora, Emanuel, vamos a jugar a Creadores. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Muy buen mapa... ¡Muy buen mapa! ¡Jugamos juntos! El primero era fácil, pero el segundo estaba muy guapo. ¡Coño! ¡Final! Tercera partida, la final de la Champions es festival de los saltos, festival de los cerdos, sin viento cortante conseguiremos la anciana amicotoria y volveremos a continuación Mierda 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 Deme por mi izquierda, deme por la derecha Ah, y la otra también se rompe Qué camino más raro, ¿verdad? Hostia, metí ahí como la... ¡Uff! ¿Estás ahí ordenando o no? No, no, ahí abajo, que no ha llegado a la meta, se ha caído El random, el marinero de agua dulce ¡Uff! O sea, como está la otra peña ahí Y el girajira, no sé qué ronda es, porque se me ha olvidado poner la ronda de esta partida ¿Sería la presa o la cuatro, no? La cuatro Ronda cuatro pongo Y el girajira La salió la de... La de la montaña sarrara, la de... Ola, está aquí Un lagarto, un perro, creo que es un dinosaurio Un troll Un erizo Está poniendo de todos los colores No, 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 no Hemos pasado, de hecho. Aguantamos bastante. No, tío. Odio el puto doble. Primera, mi puta madre. Bueno, tercero ya no suma. Ya estamos al final. Guay. Solo quedáis tú, tú y Kelsi y un random. Un random. Así que la final la tenemos ya. ¿Qué tal la pierna, Herrera? ¿Va mejor o notas que no avanza? La recuperación. ¿Cuál es? Me va a dar el martillo. Estoy viendo que me va a dar el martillo. Somos asesinos. Enseuditore, italiani. ¿Te gustan los espaguetini y los macarronis? Uy, va a tomar por culo el macarroni. ¡Oh, Dios mío! ¡No se ve aquí! ¡No se ve aquí! ¿Quién anda ahí? ¿Aquí sería? ¡Qué fresa! ¡Esa velecita! Te metes ya, ¿no? Tenemos aquí el hueco Para ti Mira, llevamos 3 partidas traficatorias Si te ganamos esta, tenemos la suerte de ganar 4 seguidas ¡Oh! ¡Oh! ¡Nos vamos! Esta es muy aleatoria ¿No ha salido la canción de la Champions? Hemos sido engañados No me gusta la canción de tanto Yo era una misma para allá y me decían Así que me ha gustado la canción de todo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡No! ¡No! ¿Ha visto qué cara de cerda me han puesto? Belén. ¡Ay, qué, 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 qué! Uy. ¿Qué me ha tirado ella? Buah, qué lagaste, tío. El Randos ha morido. Yo estoy ahí. ¿Qué? 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 El Randos ha morido. Encontro. Siempre queginas. ¿ crispebra? Con todo eso. V unwilling a Cuidado.. Az palabra el dizendo sempre es CityP呵 갈� Sensolo. ¿Vader en la gr Katja? ¿Vader en eluj Sur? ¿Vader en el reto? ¿Vader en la gr we aventador? ¿Vader en la grafa? ¿Vader en el reto? No queda... Solo queda este Uy, casi, casi me mata Kenji No tiremos la Kenji Bueno, si me mata a mi junto a él, todo bien Por eso no están desgraciados ¿Está ahí? Hijo de puto No No te creo, me he matado sola Y se cayó La flaca ha salido a mi Que mancos que sois Pues llevamos ¿Cuántas llevamos ya? A mi casi me mata casi como 3 veces 4 seguidas Pues esto va de especial De 4 seguidas Especial Especial y con gran cero Ya llego yo para la partida Nooo A ver Belén Como vas al contrario Dicho el tema te pasa eh Yata